Nueva bajada al infierno El soldado desconocido No lo es para la tierra El mismo olor, la ropa de siempre Entra, ponte cómodo Una mujer como viga estriada Le da de beber Barre las regatas de las suelas Vuelve a su puño la camisa remangada Todos callan para que duerma Viejo amigo, siempre el mismo rostro El mismo trazo de rodera en la espalda Partido en dos Barra de pan duro El soldado, ya entre conocidos Como bolas de un návaco Color Sokurov No pasa un día sin guerra y arriba No pasa Todos bajan por la misma escalera A veces, alguno silba la melodía de su bala Y recuerda el disparo de camino a casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!